La paloma murre, el paloma buglu, el galleco caldoco, la gallina rom perfection, la de la radio canto un perrito, la de la radio canto un perrito, el granito miau, la paloma burre, el paloma clublu, el galleco caldoco, la gallina rom Moy ¡Vamos! Y la vaca mua, la oveja vea y la cabra vea, el tebe toco a la otra, el papito cumbú, el gallo con la gozo, la canina cojo. Ay, que te quiera, el marido, el marido, el gallo, el gallo con la gozo, la canina cojo, la cabra vea, el gallo con la gozo, la oveja vea y la cama vea, el tebe toco a la otra, el tebe toco a la otra, el tebe toco a la otra. y el polito